Buenos días, soy Isabel Castro y hoy en este seminario les voy a hablar sobre la enfermedad trofoblástica gestacional. Primero como definición, es un grupo de condiciones poco frecuentes asociadas al embarazo, distintas en términos histopatológicos y de origen placentario que cuentan con un marcador tumoral confiable que es la beta-CSG y patrones variables de invasión local y dispersión. Como introducción, la enfermedad trofoblastogestacional se caracteriza por una proliferación anormal del trofoblasto placentario, incluyendo lesiones benignas que son el nódulo del sitio placentario, el sitio placentario exagerado y moligatidiforme y las condiciones malignas que son las llamadas neoplases del trofoblasto gestacional que van a incluir el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del sitio placentario y tumor trofoblástico pitiloide, destacando también la molinvasora que está dentro del informe molar pero tiene un comportamiento maligno. Ahora, las formas malignas pueden originarse luego de cualquier tipo de embarazo y son conocidas como neoplase trofoblástica gestacional y últimamente se ha incorporado el nódulo placentario del sitio atípico, ya que un 10 o un 15% pueden consistir o desarrollarse a partir de un tumor del sitio placentario o tumor trofoblástico epiteloide. En cuanto a la epidemiología, en la mayoría del mundo la moligatidiforme corresponde a 1 en 1.000 embarazos, siendo en países desarrollados 1 a 3 en 1 correspondientes a mola completa y 3 en 1 correspondientes a mola incompleta. Esta condición es mayor en extremos de la edad reproductiva, menor a 15 años, mayor a 45 años, debido a que son causadas por gametogénesis y fertilización anormal. El riesgo va a aumentar desde los 35 años, siendo 5 a 10 veces mayor luego de los 45 años y las adolescentes tienen dos veces más riesgo de hacer un embarazo molar. Con la edad avanzada va a aumentar el riesgo de una mola completa y el antecedente de haber tenido un embarazo molar va a aumentar el riesgo aproximadamente 10 veces. Respecto al coriocarcinoma, es que tiene una incidencia reportada de 1 en 40.000 embarazos en Estados Unidos y Europa, 9.2 en el subeste asiático y 3.3 en Japón. Respecto a la fisiopatología, los embarazos molares tienen un desbalance o exceso de material genético paterno en relación al materno. Es así como en las molas completas lo que vamos a ver es que se produce una pérdida de material genético del ovocito que es fertilizado por dos espermios o bien un espermio que duplica sus cromosomas. Por lo tanto tiene solo material paterno, 46XX, o 46XY. El 46XY no ocurre porque es letal. Ahora, la mola parcial se da cuando un ovocito es fertilizado por dos espermios resultando en una triploidía con un ADN paterno en relación al materno de dos a uno, siendo 69XXX o 69XXY. Se sabe que los genes paternos tienen más control sobre el crecimiento placentario, mientras que los genes maternos tienen más control sobre el crecimiento fetal. Por lo tanto, con el exceso de genes paternos existe un exceso de proliferación trofoblástica o placentaria produciéndose las enfermedades del trofoblasto gestacional. Por último, existen muchos estudios que han descrito vías moleculares interesantes que podrían contribuir al desarrollo de estas patologías y estas son mutaciones somáticas que dan inestabilidad al ADN mitocondrial, receptor de factor de crecimiento epidérmico EGFR que estaría altamente presente en coriocarcinoma y en mola completa, disminución de genes supresores de tumores, actividad de telomerasas e inhibición de metaloproteínasas. Respecto a la genética y patología, primero el embarazo molar consiste en vellosidades hidrópicas a vesículas semitransparentes que van a ser de tamaño variable en ausencia de placenta normal. El diagnóstico diferencial, por lo tanto, va a incluir mola parcial, aborto hidrópico y embarazo molar temprano con cierto grado de hiperplasia trofoblástica. En la histología, la mola completa tiene formación de múltiples cisternas, proliferación trofoblástica de ausencia de partes fetales, son comunes la tipe significativa y la mitosis y en contraste, esto es menos marcado en el caso de la mola parcial, donde además voy a encontrar partes fetales. En el primer trimestre las vellosidades pueden no estar aumentadas de tamaño, pero sí tienen un aspecto polipoide que va a ser característico y permite su diagnóstico. Respecto a la inmunohistoquímica, el inhibidor de quinaza dependiente de ciclinas P57 está ausente en la mola completa, esto debería que se expresen genes maternos que van a estar fuertemente presentes en mola parcial, siendo útil para el diagnóstico diferencial. Cípicamente, la mola completa va a ser diploide, como habíamos dicho, 46XX con ambos cromosomas X provenientes de origen paterno, mientras que la mola parcial es triploide con material genético de origen paterno y origen materno. Ahora, respecto al coriocarcinoma, en general es un tumor voluminoso con áreas hemorrágicas y necróticas que puede encontrarse también en trompas uterinas, en ovarios, en pulmones, en hígado, vaso, riñones, intestinos o cerebro. A la histología voy a encontrar ausencia de biocidades coriónicas y presencia de un trofoblasto intermedio y citotrofoblasto normal, que va a estar mezclado con cincicio trofoblasto, con áreas de necrosis y hemorragia, y la mayoría tiene una composición cromosómica que va a ser XX. Respecto al tumor del trofoblástico del citoplacentario, en general son lesiones nobulares amarillo y blanquecino, que tienen un tamaño variable de 1 a 10 centímetros, tamaño promedio de 5 centímetros, que van a estar localizadas en el endometrio, y la mitad de los casos van a invadir el miometro. En la histología se van a originar del trofoblasto mononucleal intermedio en el lado materno del lecho placentario, las células tienen membranas nucleares irregulares con un núcleo hipercromático y el citoplasma denso de sinofílico, y la mayoría tienen bajo conteo mitótico. Hay ausencia de biocidades coriónicas y el inmunohistoquímica, van a expresar el lactógeno placentario de forma difusa y expresión focal de subunidad beta e inhibina. El índice de proliferación va a estar levemente aumentado con un CAI 67 de 10 a 30%. Y finalmente el tumor trofoblástico epitiloide, son núvolos blanquecinos a café o masas hemorrágicas quísticas que van a invadir profundamente los tejidos circundantes. Cerca de la mitad se originan en el cérvix o en el segmento uterino inferior y algunos en el fondo o en el ligamento ancho. La histología se origina el trofoblástico intermedio tipo corión, existiendo islas de células relativamente uniformes con moderada cantidad de citoplasma eosinofílico aclaro y núcleo redondo, que van a estar rodeadas por extensa necrosis y matriz hialina. En general tiene un recuento mitótico de 0 a 9 por 10 campos de mayor aumento y lo característico, como dije, es esta necrosis extensa geográfica y puede coexistir con otras neoplasias del trofoblástico. Ahora, respecto al embarazo molar, la clínica y diagnóstica. El embarazo molar en general se presenta como metrorragia del segundo trimestre, asociado a un útero mayor paralela gestacional y también puede verse tejido con abundantes vesículas por el orificio cervical externo, por ejemplo, en una paciente que llega en trabajo de aborto. En general, como el diagnóstico se hace en el primer trimestre con ecografía, es raro observar las complicaciones como hiperemesis gravídica, preeclampsia e hipertiroidismo. Ahora, la típica apariencia en panal de abejas de una mola completa en la ecografía es algo poco frecuente de ver, especialmente en el primer trimestre, y lo más frecuente de ver es ausencia de partes fetales, en el caso de una mola completa, apariencia quística de la placenta y saco gestacional deformado que va a asemejar un aborto espontáneo. Por lo tanto, el diagnóstico en general es con ecografía o bien histológico tras la evaluación de un aborto. Acá en la primera imagen podemos observar una mola completa de la ecografía, en la que no se observan tejido fetal, solamente una placenta con áreas quísticas, y en la segunda vemos ya una mola parcial. Ahora, respecto al manejo del embarazo molar, la clave es la succión, evacuación y curetaje, idealmente realizada bajo visión ecográfica, esto independiente del tamaño uterino y en caso de deseo de fertilidad. Se recomienda utilizar una cánula de 12 a 14 milímetros asociada a una infusión de oxitocina, que se va a iniciar con el vaciamiento y se va a continuar varias horas después del procedimiento, para mejorar la contractilidad uterina y evitar el sangrado abundante. Es importante contar con unidades de glóbulos rojos en caso de úteros mayores de 16 semanas, esto dado que aumenta el riesgo de sangrado, y debe darse además de inmunoglobulina RH y aquellas pacientes RH negativos, porque ese factor se expresa en el trofoblasto, por lo que requieren profilar. Ahora, si no hay un sangrado persistente, no es necesaria una segunda evacuación. Respecto al manejo quirúrgico, la estereotomía sería una alternativa si hay paridad cumplida, y además de servir como tratamiento de evacuación del embarazo molar, tendría la ventaja de permitir una esterilización permanente y disminuir la necesidad de quimioterapia subsecuente, eliminando el riesgo de invasión local miometrial, que va a causar una enfermedad persistente. Se ha hablado acerca de la administración profiláctica de metrotrexato o actinomicina de al momento o inmediatamente después de la evacuación. Lo que se cree es eso sería a una reducción en la incidencia de neoplasia del trofoblasto gestacional en un 3 a un 8%. Sin embargo, esto debe limitarse a situaciones especiales en las que el riesgo es mayor al normal o cuando no puedo realizar un seguimiento adecuado. ¿Cómo va a ser el seguimiento en estas pacientes? Con control de beta-HSG cada una a dos semanas, que va a ser esencial para el diagnóstico temprano y manejo adecuado a una neoplasia del trofoblasto gestacional. Y una sola medición en rango normal un mes luego de la normalización es recomendado para mola parcial y hasta seis meses en caso de una mola completa. Esto, dado que la neoplasia del trofoblasto gestacional raramente ocurre tras la normalización espontánea de los valores de beta-HSG, permitiendo periodos cortos de seguimiento en la mayoría de los casos. Es clave en estas pacientes, además, mantener una buena anticoncepción. El riesgo de recurrencia de estas pacientes es bajo, de un 0,6 a un 2% luego de un embarazo molar, aumentando con episodios consecutivos y en las pacientes que recurren se han reportado mutaciones genéticas. Ahora, en caso de que el embarazo molar coexista con un embarazo normal, el diagnóstico es usualmente con ecografía y aunque hay un alto riesgo de aborto espontáneo, el 40 al 60% resultan en recién nacidos víos. Lo importante acá es que en este grupo el riesgo de neoplasia de trofoblasto gestacional aumenta a un 27 a un 40%. Ahora, la neoplasia trofoblastica gestacional es diagnosticada usualmente por vigilancia de beta-HSG sin síntomas y acá es importante tener en cuenta que la beta-HSG es un excelente biomarcador de progresión de enfermedad de respuesta y de vigilancia post-tratamiento. Siguiendo esta premisa, es que los niveles estacionarios o en ascenso de beta-HSG me permiten la detección temprana de progresión de mola completa e incompleta a neoplasia de trofoblasto gestacional, que va a ocurrir en un 15 a un 20% y en un 0,5 a un 5% respectivamente. El uso de este marcador, junto con el desarrollo de terapias altamente efectivas, ha transformado la sobreviedad de estas pacientes, haciendo que en la actualidad casi todas las pacientes puedan ser curadas si se manejan de la forma correcta. En general, la neoplasia y el trofoblasto gestacional, solo un 50% de los casos son luego de un embarazo molar y el resto puede ocurrir luego de un aborto espontáneo, un embarazo ectópico o un embarazo de terapia. Como vemos ahí, lo más frecuente es el sangrado uterino normal, pero se pueden dar otras presentaciones clínicas, como sangrado de sitios metastásicos, hígado, vaso, intestinos, pulmono, cerebro, síntomas pulmonares o signos neurológicos espinales o cerebrales. Respecto al diagnóstico de estudio, en el primer cuadro vemos la tabla de la FIGO de los criterios diagnósticos para una neoplasia trofoblástica gestacional post molar. Primero tenemos cuando los niveles de HSG se mantienen estables por cuatro mediciones en un periodo de tres semanas o más, esto es en los días 1, 7, 14 y 21. También otro criterio es cuando hay un aumento en la beta-TSG por mediciones semanales continuas en un periodo de al menos dos semanas o más, en los días 1, 7 y 14 y si hay un diagnóstico histológico de coriocarcinoma. Y en el segundo cuadrado vemos las herramientas para estudio e investigación de la neoplasia trofoblástica gestacional porque recordemos que es una patología que puede dar enfermedad metastásica, por lo tanto es importante estudiar el pulmón, el hígado y el cerebro. La radiografía de tórax o el TAC de tórax es apropiado para diagnosticar las metástasis pulmonares y puede ser utilizado para el conteo del número de metástasis para evaluar el score de riesgo, las metástasis hepáticas con un TAC de tórax, abdomen y pelvis y las metástasis cerebrales pueden ser diagnosticadas ya sea por resonancia o por escáner. Respecto al manejo, esencialmente el tratamiento va a ser con quimioterapia y el mejor esquema va a estar determinado por la etapa y la clasificación de riesgo, ¿ok? Donde acá un puntaje de 6 o menos se va a clasificar como bajo riesgo y sobre 6 de alto riesgo. Tenemos acá la clasificación de la FIGO de etapa para neoplasia trofoblástica gestacional que tenemos la etapa 1, que corresponde a tumores que están estrictamente confinados al cuerpo uterino. Después tenemos la etapa 2, que son tumores que se extienden a los anexos o la vagina pero están limitados a las estructuras genitales. La etapa 3 ya se extienden a los pulmones con o sin compromiso del tracto genital y la etapa 4 son todos los otros sitios metastásicos. Breves palabras respecto al rol de la cirugía en estos casos, solamente aplica en caso de sangrado uterino normal descontrolado, que podría considerarse la histerectomía, aunque en general debiera evitarse realizando una embolización de arterias uterinas. Respecto al rol de la radioterapia en estas pacientes, tiene un rol limitado, excepto en el tratamiento de metástasis cerebrales, aunque cabe destacar que respecto a este punto, la eficacia comparado con el uso de metrotexato intratecal sería algo controversial. Entonces, acá tenemos la clasificación de riesgo, que propone la OMS basado en los factores pronósticos y principalmente cada factor va a dar un puntaje, los factores a considerar soledad, el antecedente de embarazo, el intervalo de embarazo previo en meses, los niveles de HCG previo al tratamiento, el tamaño tumoral mayor incluyendo el útero, en centímetros, el sitio de las metástasis incluyendo el útero, el número de metástasis que se identifican y si hubo falla previa a uso de quimioterapia o no. Y así definimos las pacientes en tres grupos principales, de bajo riesgo 0 a 4 puntos, alto riesgo 5 a 6 puntos y hay una categoría de ultra alto riesgo que es 13 o más puntos. Y dependiendo de esto, vamos a definir el tratamiento más adecuado. Entonces tenemos estos dos principales esquemas que se usan en la tabla de la izquierda, es los esquemas que se usan para pacientes de bajo riesgo. Y acá se utiliza un agente único, que puede ser metrotexato o actinomicina D en las dosis que aparecen ahí. Ahora, según una revisión en 2012 que incluyó a 513 pacientes, en 5 ensayos clínicos controlados, la actinomicina D sería superior al metrotexato, ya que este se habría asociado a una mayor falla de tratamiento, con un riesgo relativo de 0.64. Ahora, si hay una buena... Doy este esquema, hay una buena respuesta al primer agente, pero el nivel de este SGS mantiene sobre lo normal durante el tratamiento, o bien hay toxicidad, puedo cambiar de fármaco y aún así seguir con esquema de agente 1. En cambio, si se trata de una paciente con una respuesta inadecuada a un agente inicial, debo ofrecer un esquema múltiple. Esto es en caso que haya una elevación significativa de niveles de beta-TSG, que se desarrolle en metástasis, o resistencia a quimioterapia secuencial al agente único. Tanto las pacientes de alto riesgo como las con cariocarcinoma se van a asociar a un aumento de riesgo en resistencia a quimioterapia con agente único. Es por esto que este esquema no es apto para las pacientes en esas condiciones. Y finalmente, luego de que los niveles han retornado a la normalidad, se va a realizar igual una quimioterapia de consolidación por 2 a 3 ciclos. Con esto se va a lograr una tasa global de remisión completa cercana a un 100%. Ahora, ¿qué pasa a las pacientes de alto riesgo? Que dijimos que tenían un score de 5 a 6. Se va a utilizar un esquema de múltiples agentes, que es el que vemos en la tabla 3 a la derecha, que el más utilizado es el EMACO, que incluye etopósido, metotrexato, actinomicina D, ciclofosfamida y vincristina. La evidencia no ha logrado mostrar qué combinación es mejor y si va a lograr una tasa de sobrevivencia global hasta un 95%, cerca de un 20% va a fracasar, pero en esos casos se pueden ofrecer tratamientos de salvataje. Estos tratamientos de salvataje son básicamente los mismos esquemas, incluyendo etopósido, cisplatino, metotrexato, actinomicina D, o bien paglitaxel, asociado no a cisplatino, metotrexato, masbleomicina o etopósido, incluso 5-floracilo con actinomicina D, entre otros. Respecto a las pacientes que habíamos definido como ultra alto riesgo, aquellas con puntaje de 13 o más, esto incluye pacientes con metástasis hepática, cerebrales o metástasis extensas, es importante que para aquellas con enfermedad masiva, el comenzar con una quimioterapia estándar como la que se observa en la tabla 3 puede causar un colapso súbito del tumor asociado a una hemorragia severa, asidosis metabólica, mero-supresión, sepsis e incluso falla orgánica múltiple. Por lo tanto, para evitar esto, se prefiere el uso de dosis reducida de los mismos fármacos como un esquema de inducción. En aquellas pacientes que tienen metástasis hepáticas, con oximetastasis cerebrales o un score muy alto, se prefiere el esquema de etopósido con metrotexato y actinomicina D, considerando un periodo de consolidación por cuatro siglos. Y las pacientes con metástasis cerebrales, se realiza un aumento de la infusión de metrotexato que va a ayudar a cruzar la barra de hematoencefálica o bien se puede utilizar de forma intratecal, como había dicho previamente. Si falla este esquema, el EMACO, en general las pacientes van a responder a patritaxia y etopósido, que es la terapia que se utilizaría como salvataje. Por último, existen ciertas características que predicen peores resultados, como son las metástasis hepáticas y o cerebrales. Breves palabras respecto al tratamiento del tumor de sitio placentario y tumor trofoblástico epiteloide. Se sabe que ambos son menos quimiosensibles que el coriocarcinoma, y dado esto, la histerectomía va a ser el primer abordaje terapéutico en la mayoría de los casos. Se ha visto también que la cirugía tendría también un rol importante en la enfermedad detastásica, y si es que es una paciente que desea preservación de fertilidad, especialmente que tiene una lesión localizada, podría considerar un manejo conservador que implica un legrado uterino, una resección histeroscópica y quimioterapia. Importante que no se debe ofrecer preservación de fertilidad en pacientes con enfermedad difusa. Y en pacientes con enfermedad avanzada, podría considerar el esquema etoposio cisplatino, o etoposio meterexato y actinomicina D, o bien paclitaxel, asociado o no a cisplatino, y etoposio. Respecto al factor pronóstico adverso más significativo, se cree que es el intervalo de embarazo anterior de 48 meses. El seguimiento de estas pacientes se va a hacer con, de las pacientes con neoplasia trofoblástica gestacional, se va a realizar con beta-TSG mensual por al menos 12 meses, que es un aspecto esencial para la vigilancia de residiva, y otro aspecto clave es otorgar anticoncepción adecuada durante todo este periodo. Conclusiones finales, entonces, la enfermedad trofoblástica gestacional corresponde a un grupo de patologías que son poco frecuentes, que son derivadas de alteraciones en la placentación. Contamos con un marcador confiable que es accesible en la mayoría de los servicios de salud, que es la beta-TSG, y ha mostrado mejorar significativamente la sobrevía. Se necesita histología para el diagnóstico definitivo. Recordemos que no todas las pacientes tienen la misma presentación clínica y puede que algunas se presenten como pacientes con trabajo de aborto o abortos completos que es la histología. Nos demos cuenta del diagnóstico. El tratamiento va a ser quirúrgico o quimioterapia según el tipo. Recordemos que la aspiración es clave en los embarazos molares. Y el seguimiento y la anticoncepción son dos aspectos claves. Muchas gracias. 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 Gracias.